La vida es una persona que se trata La vida es una persona que se trata de traitar un caracal ¡Nos ayúdame! ¡Dice! ¡Ya eres culpa! ¿Qué te sientes? ¡Cierto que tu amor se toco! ¡Diste una mala inversión! ¡Me arrepiento! ¡Diste! ¡Paladras de vos! ¡Dice! ¡Arrastró! ¡Cierto que tu amor se toco! ¡Y ahora resulta que en un momento en el nivel que tú pensabas! ¡Me dices eso! ¡Dice! ¡Cierto que tu amor se toco! ¡Ahora resulta, muñequita moral! ¡Arriendo con todas sus letras ahí! ¡Arriendo con todas sus letras ahí! ¡Cierto que tu amor se toco! ¡Cierto que tu amor se toco! ¡Nada! ¡No una vieja desgraciada! ¡No una vieja desgraciada! ¡Dice! ¡Vieja chica! ¡Now una vieja desgraciada! ¡Oh! ¡Sí! ¡No otra vieja desgraciada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada!